Entonces, primero, identificar el riesgo en el paciente, aquellos pacientes que tuvieran dos o más factores de riesgo metabólicos, pacientes que tuvieran diabetes tipo 2 o pacientes que tuvieran esteatosis documentado por cualquier modalidad de imagen. A estos pacientes, llevarlos a una historia clínica completa y a análisis de laboratorio. Y como decíamos entonces en la historia clínica, descartar el consumo excesivo de alcohol, que tuvieran infecciones o que tuvieran otro compromiso por otras enfermedades hepáticas. Posteriormente, pues evaluar en estos pacientes con alta sospecha de esteatosis, esos marcadores bioquímicos para clasificar entre esteatosis, esteatopatitis y fibrosis. Aquí nos recomendaban que utilizáramos de entrada el índice de fibrosis 4 para clasificar a nuestros pacientes. Entonces, en aquellos pacientes que tuvieran un índice de fibrosis 4 menor de 1.3, se consideraban pacientes de bajo riesgo. En estos pacientes, pues recomendaban hacer seguimiento clínico y hacer seguimiento de las transaminazas de 2 a 3 años, pero adelantar el seguimiento en caso de que las características clínicas o que el paciente se descompensara o que su clínica cambiara. En aquellos pacientes que tuvieran un puntaje mayor de 2.6, pues se consideraban pacientes de alto riesgo y recomendaban remitirlos inmediatamente al hepatólogo o al gastroenterólogo. Y aquellos pacientes que tuvieran un índice de fibrosis 4 entre 1.3 y 2.6, pues se consideraban pacientes de riesgo intermedio. Entonces, a estos pacientes de riesgo intermedio recomendaban tomarles imágenes más avanzadas. ¿Se acuerdan? Ahorita cuando les nombraba el library multi-scan, que nos servía para diferenciar este acto de este acto de hepatitis por imán. Entonces, en caso de que en las imágenes se detectara que hubiera fibrosis menor de 8 kilopascales, pues se consideraban que eran pacientes de bajo riesgo, recomendando repetir el seguimiento de 2 a 3 años. Si se encontraba que los pacientes, se encontraba un alto índice de fibrosis mayor de 12 kilopascales, pues se consideraban pacientes de alto riesgo y se indicaba referir a de patología. Pero aquellos pacientes que tenían unos niveles de 8 a 12 kilopascales se consideraban pacientes de riesgo intermedio y había que remitirlos para definir biopsia hepática y continuar con los estudios por elastografía. Gracias por aquí.